cuidado con el cable por favor Gracias por ver el video 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 y como secretario doctorado Juan Antonio Martínez Comeche doctor de esta facultad de ciencias Gracias por ver el video Esta exposición está pensada en cinco apartados el primero de ellos es una breve introducción posteriormente hablaré del objeto de estudio el estado de la cuestión la metodología las fuentes y la bibliografía El tercer apartado estará destinado a formular algunos fundamentos conceptuales y históricos de los archivos sonoros para dar paso en el cuarto apartado al modelo de desarrollo de la Fondo Teca Nacional de México y concluir en el quinto apartado precisamente con conclusiones La creación humana la creación artística las voces de los creadores intelectuales, políticos las voces de los pueblos originarios así como algunos de los conflictos sociales el paisaje sonoro entre otros han sido documentados a través del sonido Quisiera que escucharan La creación artística un sauce de cristal un choco de agua un alto surtidor que el viento arquea Así es los sonidos confieren identidad son una forma de entender al mundo constituyen un bien cultural son un legado una herencia y forman parte también del patrimonio de la humanidad es decir que estos sonidos que forman parte de nuestra herencia también se escuchan De hecho se estima que existen aproximadamente 100 millones de documentos sonoros en el mundo de los cuales el 80% se perderá en los próximos 10 años si no se llevan a cabo en este momento acciones contundentes para la reservación de los mismos Las principales regiones en donde el patrimonio sonoro está en riesgo de desaparecer son básicamente África el sudeste asiático Medio Oriente y América Latina He de comentar a ustedes que en el caso concreto de América Latina una gran parte de los programas radiofónicos que se han producido desde la creación de este medio de comunicación las voces de los pueblos originarios las voces de los intelectuales de los políticos el paisaje sonoro entre otros se encuentran en un momento coyuntural de ahí que precisamente esta investigación como segunda parte de esta exposición se centre en los archivos sonoros como un ámbito contemporáneo y necesario de estudio para poder establecer mecanismos de salvaguarda del patrimonio sonoro el objetivo general de esta investigación es establecer los fundamentos conceptuales metodológicos y tecnológicos de los procesos documentales de un archivo sonoro y proponer un modelo de desarrollo de una fonoteca nacional algunos de los objetivos específicos que están citados aquí tienen que ver con el describir analizar y establecer métodos y técnicas aplicados a los procesos documentales en un archivo sonoro exponer y analizar los fundamentos estándares y plataformas de preservación digital así como identificar analizar y exponer la consulta recuperación y reaprovechamiento sonoro y por supuesto saber que papel tienen las nuevas tecnologías en el acceso a la información sonora describir el proceso de creación y analizar la situación actual de la fonoteca nacional de México y proponer el modelo de desarrollo y funcionamiento de una fonoteca nacional el estado de la cuestión de este estudio se basó en reconocer que no hay una conciencia social de la importancia y el valor que tiene el patrimonio sonoro en el mundo hay una ausencia de políticas culturales así como de legislaciones encaminadas a la salvaguarda del patrimonio sonoro y además es muy poco el recurso económico que se destina en los archivos para la protección y para llevar a cabo los procesos documentales aunado a lo anterior hay un proceso permanente de obsolescencia tecnológica que tiene que ver justo con los cambios de los equipos de grabación y de reproducción sonora que es una constante en la historia de la documentación sonora sumado a estas situaciones que he descrito hay insuficientes programas de formación y capacitación profesional y por supuesto muy poca bibliografía además es importante decir que sobre todo en América Latina hay un profundo desconocimiento de qué son los procesos documentales y cómo operarlos menos aún se conoce cuáles son los estándares y cuáles son las técnicas y tecnologías necesarias para desarrollar cada uno de estos procesos documentales sumado a esto es importante mencionar que hay una ausencia de foros de análisis de reflexión y de intercambio de experiencias tanto de los archivistas como de una serie de investigaciones que permitan llevar a cabo trabajos precisamente en el ámbito de la documentación sonora derivado de esto fue que la metodología que hoy someto a su consideración y que está expresada en el trabajo que he presentado a ustedes partió de un diagnóstico inicial que hicimos en México desde hace más de una década con la idea de reconocer cuál era el estado del arte de los archivos en México en ese momento nos pudimos dar cuenta que precisamente los archivistas trabajan con los documentos sonoros con algunos elementos que les permiten tener algunos bibliotecólogos algunos archivistas pero sin tener una clara noción de qué procesos aplicar para el tratamiento documental de estos procesos menos aún tienen elementos de las condiciones adecuadas de conservación y la catalogación no se diga está basada en el mejor de los casos con herramientas derivadas del trabajo librario y en bases de datos en Excel esta situación que pudimos observar en México también es similar en otros países de América Latina tuve la oportunidad a partir de un curso internacional realizado con la organización de Estados Americanos de reunir a diferentes archivistas hace también aproximadamente una década para saber cuál era el estado del arte de sus archivos y en ese momento fue muy impactante corroborar que la situación que pasaba en México también se reproducía en otros países de ahí quiero comentarles que tuve la oportunidad de participar en importantes foros internacionales primero a través de la FIAT de la Federación Internacional de Archivos de Televisión y ver que hay todo un trabajo sistemático que ya durante varios años se habían llevado a cabo y a partir de ahí proponer la realización de un seminario internacional de archivos sonoros y audiovisuales en México reconociendo que sobre todo la parte sonora era la parte más descuidada en ese momento la vinculación con archivistas de diferentes latitudes y la posibilidad de invitar a expertos de diferentes lugares a hablar de lo que estaba pasando fue un rompimiento con la forma tradicional de desarrollo de los archivos en México y en América Latina yo me podría atrever a decir que fue una de construcción de la forma de entender de acercarse de conseguir y de apreciar los archivos sonoros sumado a esto a esta realización de foros que por primera vez se llevaron a cabo en 2001 y que a la fecha se sigue realizando con el propósito primero de hacer un diagnóstico público después de crear un foro de intercambio entre archivistas de México y América Latina y europeos y después de generar una serie de reflexiones muchas de las cuales están presentadas en este trabajo de investigación sumado a esto se llevaron a cabo trabajos de traducción al español porque mucha de la escasa bibliografía que existe en este tema está en inglés o francés entonces nos hemos dado a la tarea de hacer este trabajo de traducción para tener herramientas para poder acercarnos al trabajo de los archivos sonoros posteriormente como parte también de la metodología de este trabajo se hizo observación de campo a través de visitas tanto a archivos nacionales como a algunos archivos europeos en donde sobre todo se observaron los métodos de trabajo los procesos documentales que se aplicaban para poder comparar y poder observar las mejores prácticas las mejores técnicas y tecnologías usadas dado que en la parte de la documentación no existen libros que aborden cómo se llevan a cabo estos procesos esto fue fundamental para ir imaginando y creando un modelo de desarrollo de operación de un archivo sonoro de una biblioteca nacional es importante también mencionar el encuentro con diferentes especialistas en el tema que me nutrió profundamente al poder encontrar por ejemplo a los primeros expertos que empezaron a proponer los sistemas de almacenamiento masivo digital en 1990 Albert Hafner de la SWR en ese momento en que él empezaba a proponer a los archivistas al mundo de archivistas que había una forma de preservar esos contenidos analógicos analógicos y que era un camino que sin ser un último camino para la preservación del patrimonio sonoro ofrecía otras posibilidades el hecho de conocer las reflexiones el método de trabajo los proyectos nutrió muchísimo este trabajo de investigación por otra parte el jefe de catalogación de la IASA de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales Ole Johansson el hecho de conocer cómo abordaban en grupos de gabinete el trabajo de la catalogación ya no solamente de la catalogación como la venían trabajando tradicionalmente por los documentos analógicos sino de cara justo a esta incorporación de los sistemas de almacenamiento masivo digital qué implicaciones tenía qué implicaciones tenía hablar ya de objetos digitales así como de metadatos fue otra de las aportaciones que no quiero omitir porque también nutrieron esta investigación y quisiera también mencionar que la encuentro por Anemite York una investigadora holandesa que cuando ella publicó hace ocho años los metadatos en el entorno de la producción audiovisual fue una obra impactante en México y en América Latina porque fue el primer momento en que se empezó a hablar de estos nuevos medios digitales que empezaban a ser administrados en sistemas de almacenamiento y la importancia que tenía catalogar sobre todo para los medios de comunicación en este momento entonces el hecho de trasladar y tratar de entender estas reflexiones y estas aportaciones para llevarlas al mundo de los archivos honoros fue algo que también incidió mucho en este trabajo que hoy sobre todo su consideración finalmente también en la metodología la organización y la participación en foros nacionales e internacionales ha sido un permanente ejercicio de reflexión y de enriquecimiento no solo del estado actual sino de los proyectos que se están llevando a cabo y de cómo aprovechar mejor estos conocimientos para proponer un modelo de desarrollo de una biblioteca nacional algunas de las fuentes y bibliografía que he consultado tienen que ver con algunos estudios algunas aportaciones de los grupos de trabajo sobre todo de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales de ASA y de la UNESCO he tenido oportunidades de tener acceso a informes contemporáneos donde se formulan ya algunas de las problemáticas más profundas que viven los archivos sonoros y audiovisuales y en especial se hace alusión a la problemática que aquí he compartido con ustedes y se provoca o se trata de incentivar el estudio y conocimiento de los archivos sonoros las memorias por supuesto de los seminarios que hemos llevado a cabo en México así como las que ha realizado la YAS ha sido materia prima también de esta investigación no quiero omitir un libro que es fundamental en este trabajo son las reflexiones los fundamentos filosofía y principios de los archivos audiovisuales del doctor Brian Edmond son que desde el archivo nacional de imagen y sonido de Australia a tener un trabajo permanente de reflexión a Méndez uno de los expertos que siempre está trabajando en diferentes archivos sobre todo de países de América Latina y de África y Asia he mencionado a Némy De Jong y el trabajo aunque no tiene publicaciones el doctor David Schuller que fue director de la zonograma y de África todos los trabajos que impacten sus cursos y talleres son materia prima también para poder reunir documentos reflexiones e informaciones en torno a la documentación así como el trabajo de Gilles Clark que ya he mencionado en esta exposición una vez establecido lo cual la segunda parte de esta exposición tiene que ver justo con algunos fundamentos históricos y conceptuales de los archivos sonoros es importante mencionar en este sentido que hace un siglo y medio fue posible grabar y reproducir el sonido desde entonces han aparecido una amplia variedad tanto de soportes con diferentes materiales con diferentes formas para fijar el sonido haciendo de esta forma al documento sonoro tanto patrimonio tangible como intangible tangible por el artefacto por los soportes que guardan estas grabaciones sonoras e intangible por los contenidos contenidos que necesariamente tienen que encontrar formas de preservarse dado precisamente la obsolescencia y los deterioros a que pueden ser sometidos estos materiales a lo largo de la historia de la grabación sonora se ha podido documentar como ya lo he mencionado la música las voces los programas de radio que aquí quisiera comentarles que la radio es la principal generadora de documentos sonoros y afortunadamente en la radio es donde se comenzaron a establecer las primeras estrategias de preservación digital aun cuando no todas las radiodifusoras contaban con todos los recursos necesarios para poder llevar a cabo estos proyectos si hubo algunas emisiones que empezaron y otras que han que han tenido que empezar estos trabajos con mucho esfuerzo y haciendo en muchos casos trabajos equivocados a copiar en CD pensando que hacer digitalización o preservación digital es pasarlo sin límite pero bueno son parte de los trabajos es parte de la historia de la documentación y de los archivos sonoros en 1898 surge la primera fonoteca en el mundo que fue resultado de trabajos de investigación de campo de grabaciones tanto de música como de voces originarias de América en América Latina se grabaron algunos grupos indígenas de Brasil y también de algunos grupos éticos en Asia y en África creándose con esto la primera colección sonora en el mundo aunque es importante decir que se documenta que hasta 1932 surge el término de fonoteca justo la fonoteca nacional de Francia podemos nosotros pensar que en 1898 se creó un primer acervo un primer archivo sonoro encaminado a preservar dar acceso y difundir el acervo sonoro en ese sentido y dado que desde entonces empiezan a crear colecciones sonoras he propuesto la siguiente tipología de archivos sonoros que he expuesto en el trabajo de investigación archivos especializados sea fonotecas de investigación que son resultado de trabajos de investigación sobre todo en universidades o centros de investigación fonotecas temáticas fonotecas de radio archivos sonoros que pertenecen a archivos bibliotecas y museos fonotecas universitarias y confines de educación archivos sonoros de alcance nacional en donde he incorporado a las fonotecas nacionales a los institutos y archivos nacionales de imagen y sonido fonotecas regionales y fonotecas virtuales una vez establecido lo anterior en el modelo de desarrollo de la fonoteca nacional de México es importante citar antes que otra cosa que la idea de crear una fonoteca nacional no fue una idea nueva en México ya décadas antes intelectuales y políticos se habían interesado en crear un espacio para guardar el patrimonio sonoro de México sin embargo fue hasta 2001 cuando se inscribió en el programa nacional de cultura y se inauguró el 10 de diciembre de 2008 en la casa alvarado que fue la última morada donde vivió Octavio Paz el premio nobel y que fue una esta sede de la fonoteca nacional sufrió básicamente dos grandes intervenciones una para restaurar el inmueble que estaba en franco de interior y otra para construir un edificio de preservación pensado para albergar la herencia analógica y digital del patrimonio sonoro es importante también decir que el hecho de haber participado en no en la construcción porque no soy arquitecta ni ingeniera pero saber qué tipo de materiales tenían que tener los pisos los muros la pintura los acabados de iluminación fueron elementos que se tuvieron que investigar que analizar y sobre todo que trasladar al contexto mexicano porque había algunos materiales que nos sugerían y que por costo o por alguna razón no estaban en México entonces había que garantizar la preservación del patrimonio sonoro los 365 días del año durante 24 horas en condiciones de frío y seco y para ello fue necesario pensar cuáles serían las mejores condiciones para este edificio de preservación sumando a esto la adquisición de toda la estantería móvil pensando en el crecimiento del archivo es decir se tuvo que pensar de cero de no haber un solo documento hasta cuál sería el escenario del patrimonio sonoro que podríamos albergar analógico y por supuesto digital todo esto lleva a redimensionar y a considerar el modelo de creación de la biblioteca nacional desde varias perspectivas por supuesto que las instalaciones de infraestructura pero también el concepto el modelo conceptual de operación desde la perspectiva del trabajo de los procesos documentales que es sabido como ustedes lo conocen que los procesos de ingreso organización administración conservación y exceso son los que caracterizan y distinguen a los archivos sonoros en el mundo sin embargo en este modelo a men de esto se incorporó todo lo que es la preservación digital a través de la digitalización y se interrelacionaron la forma de operación de los procesos documentales en este modelo tendría que estar relacionada a partir precisamente de las tecnologías de información en ese sentido quiero comentar a ustedes que uno de los primeros de las primeras formas de ingresar a Cervos a la fonoteca fue precisamente a través de colecciones particulares como la de Televisa Radio que es la más importante las colecciones de Thomas Stanford que datan de 50 años de grabaciones de campo de fondos originarios de México y el programa de salvaguarda del patrimonio sonoro quisiera que escucharan brevemente un fragmento de uno de los documentos de la fonoteca señor Tomás A. Hérico me es grato con placer porque tengo muy alta estimación a los grandes telefactores de la humanidad y usted es uno de ellos porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad de bienestar y de riqueza para el género humano este es un fragmento muy breve del primer mensaje que grabó el entonces presidente de México Porfirio Díaz a Edison es uno de los documentos que se pudieron recuperar a través de este programa de salvaguarda quiero comentar que ustedes ven algunas imágenes del trabajo físico que fue necesario para crear para iniciar las colecciones de la fonoteca nacional así como del trabajo intelectual que fue necesario para el control físico e intelectual fueron trabajos de gabinete de muchas muchas horas para determinar el modelo que se tendría que crear de la fonoteca nacional todo lo que tiene que ver con la conservación se aplicaron métodos y técnicas recomendados y estándares también a nivel internacional en cuanto a la preservación digital es importante mencionar que en esta carrera contra el tiempo donde hay una gran cantidad de documentos analógicos muchos de los cuales están en riesgo de perderse se adquirieron propuestas para digitalizar simultáneamente hasta tres cintas de carrete abierto que es uno de los soportes que mayoritariamente forman parte del archivo y con esto bueno un poco se ha avanzado lo más que se puede sin embargo el reto aún es muy grande de trescientos mil documentos se han digitalizado solamente veinte mil en la fecha y el almacenamiento tiene dos copias de seguridad como lo marcan los estándares es todo toda la transferencia de analógico a digital está almacenado en un sistema de almacenamiento más como digital que administra la metadata y el audio digital y además en este modelo se incorporan los datos desde la selección el ingreso la estabilización la situación legal del documento es decir es un rompimiento con solamente la metadata relacionada con la catalogación entonces esto a nosotros nos permite sustituir también el archivo y es estoy convencida de una de las mejores formas de administrar una colección sonora y de garantizar la preservación a lo largo del tiempo para ello obviamente se tienen que establecer algunos criterios de digitalización una vez digitalizado el archivo es posible consultarlo a través de la biblioteca en situ pero también es importante mencionar que en este modelo se propone dar ensanchar las posibilidades de difusión y acceso del patrimonio sonoro para ello se ha puesto en la página web la consulta de hasta 30 segundos de algunos audios y el inventario y para llevar el patrimonio a un mayor número de mexicanos se ha propuesto la creación de la red virtual de audiotecas como un modelo para que computadoras diferentes computadoras se vayan a centros culturales a escuelas donde la gente pueda consultar y escuchar los documentos completos pero además y esto es muy importante subrayarlo la idea es a partir del reaprovechamiento del documento sonoro generar círculos de escucha es decir encontrar en el documento sonoro la vitalidad que tiene un archivo y provocar diferentes formas de participación de la sociedad y de uso como veremos también en la escuela en este sentido es importante mencionar como necesitamos hacer que la gente tome conciencia del valor del patrimonio sonoro se ha generado la creación del mapa sonoro de México a través de una convocatoria para que con móviles grabadoras portátiles la gente grabe diferentes fragmentos de hablas cotidianas de oficios y la suba en internet de esta forma queremos llamar la atención sobre uno de los documentos que menos atención se ha puesto en la historia de los archivos sonoros que es el paisaje sonoro que también es una de las consideraciones que se incluyen en esta tesis la creación de comunidades virtuales por supuesto que también está incorporada como teniendo como principio el documento sonoro que le cosa que da una vitalidad impresionante una fonoteca tiene una cantidad impresionante de contenidos que el único límite que tiene es la imaginación y el conocimiento del archivo el aprovechamiento educativo y cultural de un archivo sonoro es otro elemento de este modelo de fonoteca nacional y en este sentido quiero decirles que hemos comenzado a hacer selecciones de música de concierto música popular y tradicional mexicana música del mundo para llevarla a las escuelas públicas de educación preescolar con la idea de abrir los oídos de los niños desde pequeños que tengan una forma de escuchar otras sonoridades diferentes a las que su familia o sus círculos sociales determina esto ha sido muy exitoso y es un proyecto que vamos a seguir trabajando con la idea de utilizar el documento sonoro en el aula y además crear una serie de mapas de contenidos educativos y culturales que también es una de las posibilidades de aprovechamiento sumado a lo anterior está el fomento para una cultura de la escucha y en ese sentido quisiera subrayar que es el archivo el punto de partida para fomentar una cultura de la escucha que nos permita aprovechar mejor y entender mejor nuestro mundo sonoro y también tratar de enfrentar diferentes problemas de salud que tienen sobre todo las generaciones contemporáneas a través de intervención sonora de espacios públicos de caminatas sonoras paseos sonoros de actividades para niños con deficiencia visual y con deficiencia y niños que no pueden escuchar hemos también visto que los documentos sonoros pueden ser un gran aliado en ese sentido y en este modelo de fonoteca el hecho de albergar foros internacionales de reflexión en torno al sonido es muy amplio el alojamiento del foro mundial de ecología acústica el seminario internacional la semana del sonido el encuentro iberoamericano de paisaje sonoro son solo un granito de la amplia variedad de posibilidades que tiene el mundo sonoro a partir justo del documento sonoro sin lugar a dudas la formación y capacitación profesional tiene que estar presente de hecho ya se llevó a cabo una primera experiencia del diplomado de documentación sonora en línea y se propone también en este modelo crear una red latinoamericana de archivos sonoros para el intercambio de información para la capacitación así como para tratar de presentar diferentes asesorías a los diferentes archivistas no solo de México sino de América Latina finalmente quiero comentar algunas de las conclusiones de este trabajo es necesario fomentar políticas de información y documentación sonora encaminadas a la gestión y difusión del patrimonio sonoro para crear una masa social crítica en torno a los archivos sonoros y sensibilizar a los responsables de las políticas culturales el tratamiento documental como lo he mencionado que relaciona e integra los procesos documentales a través de la tecnología digital permite garantizar la reservación del patrimonio sonoro tanto analógico como digital sin lugar a dudas el OAIS es el modelo de archivo sonoro del futuro el documento sonoro como apoyo en el aula y como herramienta para estrategias de estimulación educación y concienciación es ineludible es un elemento fundamental además es necesario dar continuidad a la formación de profesionales capacitados en el manejo de los archivos sonoros y por supuesto continuar el enclomado que ya iniciamos en 2010 la fonoteca nacional tiene un siguiente estado que es la creación de la mediateca virtual educativa y cultural este es un proyecto al que ineludiblemente tendremos que llegar porque los contenidos una vez digitalizados tienen un gran potencial y a mente que cambian el rol del archivo analógico lo enriquece por supuesto y facilitan el manejo de contenidos de información posibilitarán tener una herramienta más en la construcción de la sociedad del conocimiento finalmente las líneas propuestas de investigación para dar continuidad a este trabajo son el archivo sonoro a la creación de una mediateca digital como una estrategia de reaprovechamiento educativo y cultural los fundamentos conceptuales de los archivos digitales la preservación digital de archivos sonoros los procesos documentales en un archivo digital las políticas de información para el uso y aprovechamiento educativo y cultural de los archivos sonoros y las posibilidades de uso educativo de los archivos sonoros en multimedia es todo muchas gracias por su atención pues muchas gracias y le felicito por su brillante y sugerente presentación ya que soy el presidente me puedo anticipar a felicitarme pero si no no me van a dejar nada que decir y los demás lo amistos de ver entonces intervendrán ahora a los restantes miembros del tribunal le rogaría que tomara nota y al final devolveré a la nota y también en primer lugar don Juan Antonio Martínez Covich muchas gracias señor presidente yo creo que señor ah gracias quería en primer lugar presentarlo a usted y a sus lecturas de tesis a la mesa 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 y a los proyectos para el trabajo que estamos presentando además el gran el gran que le hacía al presidente con la mesa nuestra sesión de la mesa y a la mesa demuestra desde luego que a las exposiciones del museo del museo que tiene una gran experiencia por lo cual es el plazo de máscara de la hora de la hora de que existe está claro que es no solo su profesión, sino que es una que me gusta, me gusta, me gusta la labor de conservación, no solo de conservación, sino de un tipo de inclusión, a una situación de la universidad. En consecuencia, le agradezco no solo el nombre del instituto académico, sino como posibles usuarios en el futuro de la universidad y la universidad y la universidad. Desde luego, el índice, ya en los aspectos más académicos, el índice de los institutos está claro, es completo, no solo con información teórica, sino la puesta en práctica de todos esos tiempos. Entonces, el índice de la universidad es todo completo, es sistemático, es ordinado en la universidad. Los objetivos, curiosamente, me llamó la atención en cuanto a los objetivos de la tesis doctoral, que usted ha optado precisamente por un poco más de mi teoría. El objetivo general de la tesis doctoral es precisamente mostrar la finalización teórica, metodológica, y luego ponerlo en práctica, ponerlo desde la bibliografía en el caso de la universidad de la universidad. Es curioso porque eso demuestra que, como usted ha dicho en el principio, que carecemos todavía más de mi teoría, o algunos, que va llorando para que no sea necesario sobre el trabajo, porque si usted no puede saber con la experiencia, indica, nos señala, con su objetivo fundamental, abordar lo de este punto de licencia de la universidad de la universidad, porque es todavía necesario sobre el trabajo. Y eso es curioso como que la labor documental, en las tareas documentales, es reiterativo esto, es decir, que pasamos siempre por los tiempos. La labor documental depende, en gran medida, de la propia evolución de las tecnologías y también de lo que más se tiene en los usuarios. En consecuencia, curiosamente, la labor documental tiene siempre, constantemente, que mirar atrás, hacer repaso de lo que es avanzado, de las posibilidades nuevas que nos hablan en las tecnologías y, por consecuencia, de cómo encarnar todos esos elementos, esos nuevos factores que van evolucionando constantemente. En consecuencia, inicialmente, llama un poco la atención, y me lo reitero, que el de abordar, que lo aborda, es lo que sí te lo dijo, pero, al mismo tiempo, las propias tecnologías tecnologías, pues, de un trato corporal, entonces, dan un poco la explicación de cualquier empresa que se necesita. Entonces, es de agradecer que, pues, este señaló, sobre todo, cuando esa falta de documentación, pues, pues, incluso en cada una fuente, que no son una enseñanza de las escuelas. Y, en consecuencia, pues, el rato que más para ganar, que se han incorporado esas fuentes personales, cuando, digamos, el ámbito de conocimiento, que está en ese sentido general, que ustedes han perdido la falta de acento, que está la falta de acento. En consecuencia, el objetivo parece correcto, no lo ha recibido, no 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 ha recibido, y no ha recibido un soporte, que no sólo los clientes que pueden comunicarse, sino los personales, etcétera, los mercados, los moros, los hombres, los internacionales, y tratar que, de una manera de sistematizar que, de alguna manera, a poner la lista en un proyecto de investigación en el archivo de los estudios. Por lo tanto, nada de conceptos, creo que es la realidad. En cuanto a, ya solamente, fijando las conclusiones, pues efectivamente, digamos, se corresponden claramente a todo el mundo de estos objetivos mostrados aquí. Quisiera felicitarme especialmente por encontrar aquí producciones, digamos, que van más allá de la lectura arquitectónica y un archivo en el sentido de haber incorporado no solo los procesos, digamos, operosos, como así, de proyectos de digitalización, por lo tanto, en observación y acceso a la salud de la persona, sino también todos estos procesos de enriquecimiento social y, digamos, de cómo hacer partícipe de la sociedad de todos estos elementos que están en las cuales, en general, para su información, para su opción, para su edad. Pero, en consecuencia, pues, me ha gustado ser presentado de actividades no solo técnicas, sino social, y, en consecuencia, yo solamente señalarle, si queremos, un pero, desde el punto de vista fundamental académico, que es el de la literatía. Yo, posiblemente, por servicios de ayuda, porque yo creo que, desde luego, sería muy interesante la publicación de este material, obviamente, por la ausencia de la información al respecto, yo no haría esa distinción entre bibliografía, cineografía, documentos electrónicos, páginas web, proyectos, porque, curiosamente, a lo mejor un artículo del profesor Alfonso López Nietes lo explica que no me dan cuenta de la bibliografía, sino que todavía buscaban documentos electrónicos, y, en ese tipo de cosas, no se puede desquizar el usuario de la literatía, no es nada más que por otra cosa, no se puede publicar. Entonces, resulta que, muchas veces, es mucho más cómodo encontrarlo por orden alfabético, simplemente, todo ello, y, si quiera, se ayuda a las personas. O, en tal caso, habré creado un artículo de clasificación, si queremos, temático. En tal caso, insisto, que somos siempre pero, que yo le aconsejo y usted le da la mejor manera. Y, simplemente, como sugerencia, en cara al futuro, y para completar y para iniciar nuevas investigaciones en ese trabajo, pues, señalarle la posibilidad de las nuevas tecnologías, es decir, cómo los usuarios pueden participar también en esos nuevos, digamos, en ese acervo cultural que supone toda una acción nacional de México, pues, puede ser que, a lo mejor, a través de las redes sociales, o cómo incorporar la web 2.0. Pueden ser preguntas, como pueden ser interesantes, de cara a mejorar, precisamente, un poco el objetivo final de ese acción de México, al deseo de hablar de la prosperidad con su aportación. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, interviene el doctor Jorge Caldera Serrano, de la Facultad de Electronomía y Documentación de la Universidad de Extremadura. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer, tanto al Departamento de Electronomía y Documentación como a la Universidad de Computers y de su invitación, agradecimiento por estar en este tribunal, sobre todo por personalidades tan ilustres y arriba, incluso antiguas profesoras, ilustres, pero también... Creo que es un orgullo para mí estar en este acto y haber tenido la ocasión de este documento para mí ha sido muy relevante. Y también, en segundo lugar, ir para la tranquilidad de la doctoraña. Mi más sincera enhorabuena por su trabajo, tanto a usted como a sus directores, que son reconocidos vestidos y solvencias en el área, y que seguro que le han sabido guiar en un mar demasiado profundo, como es la documentación sonora, que es por donde ha entrado este trabajo teórico. Creo que es un documento que va a ser muy válido para los futuros trabajos que hay, que tiene que haber de documentación sonora, y no especialmente para las fontecas nacionales. Mi especialidad, realmente, es la documentación audiovisual. Entonces, cuando yo me enfrentaba esto, no tenía ni clara hasta qué punto podía aportar algo novedoso. Me creía que iba a ser un extraño. Pero leyendo el documento, al final estamos chupando de las mismas fuentes, de los mismos documentos. Estamos, seguramente, demasiado, muy cercanos, tanto la documentación audiovisual como la documentación sonora en este ámbito. Y me ha agradado, sobre todo, ver cómo, utilizando la escasísima bibliografía que hay en documentación sonora, ha sabido aprovechar todo lo que hay en documentación audiovisual en la parte que trata la parte sonora. Al final, la documentación audiovisual que es, si no es una imagen que se mueve, al final, fotografías que se repiten, ni da siquiera la imagen que existe como tal, es para tener, para analizar, cuáles sonoras entre la parte, la banda sonora. Me refiero, al final, sí que tenemos una misma base en común que es el sonidor, que en muchos casos es la parte principal, incluso, de la documentación audiovisual. Y, por supuesto, decirles que la documentación sonora es la gran movilidad, sin duda. La documentación audiovisual, es verdad, que sí se ha puesto de moda. En los últimos, seguramente, tenemos uno de los responsables de que se haya popularizado mucho en España la gestión de la documentación audiovisual, pero no tanto la documentación sonora. Todavía falta un empuje, y Miranda Recojo escribe hace tiempo el manual sobre fonotecas, pero no arrancamos, si miramos la literatura existente, no hay mucha opción. Hay muchas cosas, y lo poquito que hay, seguramente está más relacionado con los medios de comunicación. Por ejemplo, el libro de Nuno Moral, de documentación de los medios radiofónicos, es de documentación sonora, podría haber sido un referente también, aunque vuelvo a decirles que es exclusivamente de documentación sonora en radio, y no es un punto de vista general. Después, muy interesante, que ha tomado, ha ido a la fuente, es decir, hemos ido a la IASA, que es realmente la única que trabaja este asunto de una forma clara. Es verdad que también tiene sus escarceos los archivos audiovisuales, pero sobre todo se centra en el archivo sonora. Y creo que ese es uno de los grandes puntos fuertes, directamente ha entrevistado, ha visitado aquellos centros de mayor prestigio. Es decir, me encanta que haya utilizado la INA, me encanta realizar también el servicio holandés, que realmente son los más fuertes, los más potentes en la preservación y la conservación del material audiovisual, incluyendo en este caso también el sonoro como el audiovisual. Y mi envidia, más absoluta, por haber podido entrevistarse con el Amazon y con el John. Mi envidia. Y no de la sana en este caso. Ya me hubiera gustado a mí. O por lo menos estar con usted. Haber estado los dos juntos, ¿no? Porque sí que es verdad que hay muchísimas preguntas que hacerle sobre todo a Edmondson para mí creo que puso los pilares para removernos, no los pilares para sentarnos. Voy a destacar algunos de los puntos para mí que son fuertes del trabajo. Creo que las fuentes bibliográficas y las personales son muy solventes y son muy importantes. La estructura del trabajo de investigación clásica, potente en este caso, no digo clásica desde un punto de vista de negativo y negativo, sino que creo que va a generar a lo específico, que tiene un marco conceptual muy brillante y el desarrollo del modelo mexicano es muy claro. Por lo tanto, creo que la metodología es acertada, con esa triple visión que usted nos ha comentado, por un lado la revisión bibliográfica, lo que había, produciendo mucho material. La visitas a centros y la consultas a expertos. Desde el punto de vista metodológico, podríamos haber indicado el porqué analizar, es decir, a mí me hace falta que diga exactamente porqué analizamos la IASA y hablamos con Edmondson, pero seguramente sobre el papel hubiera sido necesario especificar porqué estos personajes y porqué estos centros. Simplemente, creo que lo único que haría es ampliar ese punto. Y en el ámbito de las entrevistas a expertos, se queda en la FIAF, se queda en la Federación Internacional de Archivos de Televisión, que es verdad que tiene una parte importante que también trabaja con sonido. Pero AMIA, FIAF e INAF, son tres fuentes que seguramente sean también muy potentes, especialmente AMIA como asociación profesional, también está trabajando con sonido, es verdad que trabaja con sonido, es decir, que está más audiovisual o más televisivo, pero sí que también tiene un poco de trabajo para la parte de preservación, porque muchos materiales antiguos y muchos soportes antiguos, el audio y el vídeo van totalmente aparte, entonces sí que también hacéis estudios para este análisis. Incide para mí de forma clara y rajante en el gran problema que tenemos para la conservación del acervo sonoro, la falta de políticas. Nunca ha habido políticas claras para poder regular, para tener un depósito legal realmente de este material. Yo creo que salvo Francia, que lo tienen, o sea, por depósito legal en medios radiofónicos, de una forma general, sencillamente medios radiofónicos, en el resto de países no hay una legislación que igual que tenemos para la bibliografía, no la tenemos para otro tipo de acervos culturales. Esto es importante. Y además, la falta de cuerpo legislativo también incide en el problema de la obsolescencia de los deportes, de los soportes, que siempre ha sido nuestro gran problema. Yo creo que la obsolescencia de los soportes tiene un gran problema que nosotros no podemos controlar nunca, que es la obsolescencia programada. Es una obsolescencia programada que la marcan las grandes compañías de distribución, y creación de material. Sabemos que el DVD, el DVD, está dando sus últimos, están los extractores. Porque existe material con mucha mayor calidad y mayor capacidad de almacenamiento. ¿Por qué no sale? ¿Por qué Sony y los japoneses de U2VC no lo sacan? El pueblo todavía tenemos que vender muchos DVD, tenemos que vender muchos CD, pero la tecnología ya existe. En cuanto ellos quieran, nos revientan el mercado y volveremos otra vez a ir a contracorriente. Si tenemos un gran problema, tenemos la falta de cuerpo legislativo, un problema grave con los soportes y después que tenemos un subvenido que es un auténtico caos. Cuando digo caos, que vienen de todas las procedencias, de todos los lugares, y con requerimientos de lo más absoluto. Por eso, decía que ha sido muy valiente y con mucha pasión, pero si lo digo ahora, el haber enfrentado la documentación senoral por la puerta grande. Nos ha empezado directamente intentando abarcarlo todo. Me parece muy interesante. Me ha gustado muchísimo también el recorrido que hace por el estado mundial, así como están exactamente los acervos culturales. Podemos ver que existe sin duda un gran problema de brecha digital, que no soporte eso, ¿no? Pero también había una brecha analógica. En este caso, los que seguían teniendo problemas analógicos los están perdiendo África, salvo Suráfrica. Lo demás no se conserva absolutamente nada y seguramente se perderá. Se perderá mucho material porque no hay ni política, ni ganas, ni tiempo ni dinero. Hay otras prioridades en muchos de estos países. Y lo referente al desarrollo del modelo. Bueno, la audioteca me parece muy interesante. La división por canales temáticos y por catados temáticos. Creo que también es brutal. Los demás pasos sonoros, yo he entrado. Me parece muy interesante. Además, una forma de aumento casi gratuita del acervo de la furoteca. Creo que no sé cómo no se les ha aburrido a más gente. No tengo ahí más documentos y gratis. Además, con la participación de los usuarios, algo que me parece importante. Además, es vital estar presente, en este caso, en las redes sociales. En parte, creo que están poniendo las bases, si no lo tienen ya ni al administrador, para hacer tener una institución realmente de una zonoteca 2.0. Creo que de verdad es un trabajo muy solvente. Y hacerles una serie de cuestiones. No son temas. Son cuestiones que me gustaría que las tratáramos y no lo vea en muchos casos como pregunta. Porque creo que esto es un problema que nos pasa en nuestro momento. Recuerdo yo, amigo, que me contaba un chiste. Un chiste. Cuando llegaba Navidad, fue la diferencia que había entre los ricos y los pobres. Los ricos, cuando adornan el árbol de Navidad, ponen las bolas y las cintas de un solo color. Y muy poquitas. Pero les quedan muy bonitos. El año siguiente, ese año no sirven. Un año dorado, otro año de plato. Y después están los pobres. Que vamos comprándolos poco a poco. Unas cintas de un color por un año. La cola hace otro. Y ¿qué hacemos? El año siguiente ponemos todas. Las del año anterior, la otra, la otra. Entonces, aquello realmente tiene un cúmulo de, en este caso, de cintas de colores excidentes en muchos casos. Pero también bonitas. Seguramente menos elegantes. Y creo que eso nos pasa a nosotros. Que tenemos esa visión pobre. En el sentido de que en una fonoteca como una biblioteca nacional, o con unos archivos audiovisuales, intentamos englobar cosas que seguramente no deberían estar en una institución como una fonoteca. Y por ahí van algunas de las cuestiones que, vuelvo a repetir, que no son realmente preguntas, sino que quiero que lo analicemos. ¿Cree que el material sonoro radiofónico tiene cabida y sentido en una fonoteca nacional? Todo el material radiofónico, aunque fuera por medio de cartas. Sabemos que sería imposible que todo el material sonoro, con la cantidad de emisiones que hay, tanto locales como policiales, internacionales, pudieran tener cabida en una fonoteca nacional. Aunque simplemente tuvieran cartas. Sería útil. Podríamos analizarlo con las mismas herramientas. Las herramientas que nos dan IASA son útiles para distribuir material radiofónico, pero para un medio radiofónico no. Sería esto absolutamente escaso. No se tendría, porque las reglas de IASA están mucho más cercanas a la IASB, pero no sería tan útil para un medio de comunicación. Creo que, en este caso, pudiera tener otro sentido como otra institución distinta. Francia lo está haciendo muy bien y los holandeses lo están haciendo muy bien. Seguramente, por eso decía que es problema de los que somos pobres, porque queremos tenerlo todo. Pero si existiera otra institución que se hiciera a cargo de ello, sería, creo, más interesante que ir fuera de lo que es una fonoteca nacional, que tiene que estar mucho más cercana a un acervo no emitido, no reclado. Puede ser, en este caso, el material de medios de comunicación. Y, además, lo señala porque usted hace la división. Es decir, que no le estoy diciendo algo que le sorprenda, porque hace la división claramente en su trabajo. Habla de fonoteca también de comunicación. Incluye, pero, sin embargo, las incluye dentro de la fonoteca nacional. Y eso puede ser muchísimo, sobre todo en un país tan amplio como es México, con la cantidad de territorios distintos, con tanta diversidad y con tantas emisoras. Llegamos a todas, no llegamos a todas, las locales, las nacionales, las públicas, que es otro problema. Obligaremos a las públicas, a las privadas no, porque no tienen por qué dar ese tipo de información. Siguiente cosa, que sigue con la anterior, que también supone un... Bueno, pero claro, el minorismo, ¿no? La presencia de videoclip en una fonoteca. Videoclip, evidentemente, que la parte más importante de un videoclip, no deja de ser la parte sonora, pero la parte visual lo complementa y la acompaña. Guardemos el disco, pero a lo mejor el videoclip tampoco tendría del todo sentido una fonoteca nacional si tuviéramos otra institución que sea ese cargo de este tipo de cuestiones, ¿no? Otra cuestión, y se lo digo ya de antemano, que a mí me preocupa relativamente poco, será porque, aunque no tengo carnes, no tengo pelo, pero soy joven, y todavía no me he puesto a teorizar sobre los conceptos. Pero tenemos un problema conceptual con archivos como fonoteca, colecciones sonoras que realmente no están muy claras. Tu amigo, su amigo Edmondson, que no es mío, realmente en su documento de filosofía hablaba que teníamos un gran problema terminológico e incluso del profesional que se encarga de esto. Él hablaba que para el audiovisual había que hablar de archa audiovisual o inventarse otro término, porque realmente no es archivo. Y no es archivo porque no cumple con el principio de procedencia, por ejemplo, con los tres grandes principios del archivístico. Y yo creo que usted lo soluciona, pero realmente lo estamos mezclando de forma constante los términos de archivos sonoros, fonotecas y colección sonora. En muchos casos nos suele pasar que cuando estamos hablando de archivos son colecciones, sin más. Y eso en este caso es una línea de trabajo para usted y para muchos que es muy interesante. Y la última cuestión, muy general, que en este caso quiero su opinión, trata sobre la digitalización. La digitalización va a hacer que nos cambie los métodos de trabajo, la fórmula de trabajo. Es verdad que con la utilización la ingesta va a mejorar, se puede incluso automatizar, pero ¿dónde va a llegar? ¿Dónde nos va a llevar la sección documental? Por una biblioteca, perdón, por una fonoteca. Creo que los medios de comunicación los va a llevar a los procesos de utilización automática, nos llevará a la clasificación automática, a la extracción de palabras clave, por identificación de personas o reconocedores de voz, perdón. Pero ¿una fonoteca? ¿Vamos a utilizar simplemente este tratamiento digital, esta información digital, para hacer una mejor difusión? ¿O puede tener relevancia en los procesos internos de gestión documental? Nada más, solamente volver a dar enhorabuena, creo que es un trabajo muy bueno, y le vuelvo a decir que va a ser un referente para todos aquellos que empecemos a trabajar en la documentación sonora o aquellos que quieran profundizar, van a tener un documento básico, porque es verdad que además ha hecho un gran esfuerzo de traducir documentos que hasta ahora van a dar enhorabuena y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Interviene ahora doña María de las Mieres Sánchez Carre, de la Universidad Europea de Cierro de Cervantes de Valladol. Muchas gracias, buenos días. Bueno, primero agradecer la invitación a la Universidad de Centro de la Comunicación, y por supuesto a la doctoranda por ese trabajo de investigación tan serio y ambicioso, y con gran acierto en el enfoque y en la evaluación del planteamiento. Y por supuesto a los directores, a los directores, a los directores, a los directores, a los directores para la dirección. Me parece un trabajo, por supuesto una claridad expositiva y con una pasión que usted lo ha entendido muy bien, me ha gustado muchísimo. Y también me parece una tesis, como han dicho también en el resto del tribunal, muy bien estructurada, en cuanto a la calidad de los contenidos, y muy argumentada el cuerpo teórico, concluente con los objetivos y las conclusiones finales, así como también la metodología, y los datos utilizados me parece muy bien en la actualidad. Me han encantado los contenidos de la frontera, como he entrado dentro, he estado hablando por ahí, y sobre todo lo que más me ha gustado, como recente han sido los proyectos culturales y la orientación que tienen hacia los jóvenes y los niños, ¿no? Esos cuentos, y sobre todo también he escuchado algún cuento, como por ejemplo la pesta en la escena del agua, cómo se relatan esos cuentos, que también es muy de actualidad, concienciando lo importante que es mantener y conservar ese bien tan preciado, que en un momento dado está un poco en peligro de extinción, ¿no? Bueno, yo no tengo nada más que decir así con respecto, porque creo que ya los compañeros lo han dicho, y sí que me gustaría saber si se ha planteado, yo como investigadora, que pudiera acceder, ¿no? Si tienen previsto la accesibilidad, no solo a la descripción de los fondos, sino al documento completo digitalizado, como por ejemplo en España tienen, si accedes al Ministerio de Cultura, en Pares, puedes acceder al documento completo, si tú estoy, por ejemplo, en Francia o estoy donde esté, yo pueda ver esos fondos digitalizados para poder acceder a ellos. Y esto que supondría para la discusión de estos fondos. Esto es la única cosa que yo le puedo preguntar o le quiero saber, y les reitero mi nombre a la buena, y por supuesto le hago saber que me he puesto en la Universidad Nacional de México en el partido, ¿eh? Y pienso trabajar, incluso que viene, con mis alumnos, que me ha parecido muchísimo, me ha parecido algo maravilloso, me ha parecido algo para mostrar a los alumnos que yo tengo, para que trabajen en estos conceptos, porque mi universidad se trabaja mucho sobre todo en tema de la calidad, ¿no? y que ellos puedan resaltar todo esto y que puedan aprovechar y, por supuesto, leer estos cuentos. Esto a mí me ha gustado mucho para que lo congó en mi trabajo. Y animo, por supuesto, a que siga con este proyecto, que siga con esa mediática habitual, de estar en media cinta y me parece un proyecto muy innovador, muy moderno, muy actual, y sobre todo porque tiene mucho futuro, ¿no? Entonces, y luego también me ha encantado, como me parece de usted, una persona muy dinámica, la cantidad de entrevistas que ha hecho, la cantidad de viajes, cómo se ha relacionado, cómo ha hecho posible el poder entrevistar, rescatar, para luego añadirlo a su trabajo, y, por supuesto, es un material buenísimo para poder publicar, luego de todo eso, hacer esas publicaciones con falta, ¿no? Y a mí me parece que es lo que lleva muchísimo. Gracias, ¿no? Y, bueno, pues, nada más que decirle, que le he enhorabuena y muchas gracias por estar, por estar en ese paso tan maravilloso y tan maravilloso para mí, que es realmente un instrumento. Muchas gracias, Teresa. Y en día, ahora, va a intervenir Antonio María del Rosario Osuna Larcón, de la Universidad de Saúl. Buenos días, felicitada doctoranda en primer lugar. De verdad, sinceramente, como han hecho mis compañeros, un trabajo muy agradable además de leer, pero muy documentado, con muchísimas visitas, con mucho trato personal con los responsables de archivos o de organizaciones internacionales, y eso pues ayuda también a la lectura y al que aprendamos lo que no nos dedicamos exactamente al tema. A mí me ha servido para nosotros, o sea, que felicitarla en primer lugar. Felicitar también, por supuesto, a los co-directores de su clésis, a la doctora Fernández Bajón y al doctor López, y, bueno, pues, agradecerles también la invitación de estar hoy aquí. También, como decían mis compañeros, con nuestros compañeros, que casi todos ellos son, pues, de la especialidad, ¿no? Yo un poquito más de las fuentes, más en general, y por ahí vendrán un poco mis comentarios, que no nos asusten para nada, que son todos muy buenos, y además la tesis me ha gustado muchísimo, la estructura, el trabajo realizado, etc. Bueno, en primer lugar, pues, comentarle que la estructura de la tesis me ha parecido adecuada, científicamente, pues, es como se debe abordar un tema, y la presentación, etc., pues, es ajustada a lo que es el periodo de la tesis de esta categoría. Y luego, pues, destacar también lo que decíamos, ¿no? Que la lectura resulta muy agradable, pues, por la cantidad de contactos que ha tenido, se nota que es una tesis muy trabajada, muy vivida, muy pensada, muy trabajada también del día a día en el contacto con los materiales, con las fuentes, y eso, pues, se agradece, ¿no? Bueno, en cuanto a la publicación, ya va a resultar muy fácil, puesto que, pues, es un interés el que presentará tesis para llenar ese hueco que ya ha recalcado usted, la época bibliografía existente, en español, fundamentalmente, por lo cual, vendrá a ocupar ese hueco también, y seguramente le va a resultar muy fácil su publicación y en algunos comentarios de los que le vamos a decir aquí, a lo mejor, si los aplica, pues, todavía le podrá ayudar, pues, a darle ese punto final que, bueno, que le va a venir. Bueno, en cuanto a la estructura, como digo, el trabajo me parece correcta y destacar lo que tenía de la tesis, los mayores aportes, los mayores logros de la investigación a nuestro juicio, como lega la materia, pues, el capítulo 5 y el capítulo 7, ¿no? El capítulo 5, el dedicado a la preservación digital del patrimonio sonoro, pues, me ha interesado muchísimo la definición de patrimonio digital, donde usted misma toma el objeto digital como parte de esa definición, entonces, es algo como mucho más global en la era de la información en la que estamos, pues, me parece muy que por ahí es por donde va a ir el futuro, ¿no? Entonces, el patrimonio sonoro como algo más, de parte de un patrimonio digital, de un patrimonio audiovisual, que es por donde considero que deberían de ir los aportes, las inversiones para esa fonoteca de las globales. Me ha interesado, por tanto, esa definición más global, que parte de la definición del mes de 2003. La clasificación también me parece sencilla y apropiada en cuanto a lo que son los documentos originalmente digitales y luego los que se digitalizan para su preservación, conservación, difusión, etc. Eso también, desde el punto de vista de la organización, facilita también el trabajo. Y luego, muy completo también el trabajo en ese capítulo quinto sobre el proceso de digitalización, que nos expone, pues, de una forma también muy agradable. Y el concepto de metadapto es imprescindible para recuperar la información en el día, para, por supuesto, la preservación de estos documentos. El uso de los estándares y de normas, pues, también le da un marco teórico adecuado a su tesis y me parece también muy adecuado, ¿no? Siempre hablando, además, de elementos multimedia, ¿no? O sea, que ya usted va por ahí y, por lo menos, yo la quiero llevar, que es lo que siempre he estado un poco viendo yo ese aspecto que ahora le voy a comentar en la página del 159, ¿no? Incluso, siempre citando lo que son las normas de IASA, las IASA, que es un poco la clave del tema, ¿no? Bueno, entonces, en cuanto al capítulo siete de México, que para mí ha sido un descubrimiento, no conocía la fonoteca y me ha parecido que, siendo muy nueva, desde luego, como en nuestros países, todo trabaja mucho, no sé si creo que los propósitos son de antaño, pero la materialización ya es de 2008, ¿no? De la propia fonoteca, con todas las restructuraciones de edificios, etc., que también es muy destacar que se usan esos edificios para ese tipo de centros, ¿no? O sea, que todo patrimonio unido. Y, bueno, pues este capítulo siete también me ha interesado muchísimo lo que es México, con esa fonoteca digital para preservar ese patrimonio un sonoro, ¿no? Que para mí, ya digo, es un descubrimiento muy interesante. Ahí también destaca usted la contratación de estos perfiles profesionales que aglutinan, ¿no? Biblioteconomía, bibliotecología, archivonomía, archivística, ciencias de la comunicación, música, ¿eh? Profesionales de todos ellos de diferentes perfiles, con lo cual veo que hay, quizás, una posibilidad de crecimiento hacia algo más, ¿no? De crearse con el archivo sumado. El término archivo, que decía Jorge Caldera, el profesor Caldera, pues también a mí me choca mucho, porque aquí tenemos documentos bibliográficos, bibliografía y todo eso que son documentos de otro tipo. Quizás el término archivo viene de la palabra, quizás, de la traducción de registro, ¿no? Quizás, puede ser del término de informática, que usamos los registros del archivo, de como soporte, ¿no? Puede ser que venga con él. El término informático, pues lo hemos aplicado a este conjunto documental que no sabemos muy bien ni cómo abordarlos, ¿no? Pero que es casi mejor hablar de documentos audiovisuales, documentos sonoros, sin más, me parece a mí, ¿no? Mucho más apropiado, más moderno también, y menos, que está dirigido exclusivamente, parece a una parcela exclusiva, que tiene un tratamiento también específico, lo que es el archivo, ¿no? Entonces, hablar de documentos en general, pues hay que tener que jugar con todo tipo de documentos, ¿no? Mucho más integrado que además es lo que pretende ir a lo que es la institución esta multimedia que está pensando que sea un poco el futuro, ¿no? Bueno, pues muy pertinente también el tratamiento de la documentación con el manual básico de procesos documentales. Me ha parecido perfecto que trabajéis con ello, ¿no? Para que vayáis dejando referencia a todo de las cosas, cómo se hacen y por qué y las formas que usáis, etc. Bueno, eso vaya por delante, que me ha encantado el trabajo y que para mí yo he aprendido muchísimo y me ha encantado descubrir ese centro en México, que además podemos usarlo aquí. Comentarios, bueno, cuestiones que quiero decirles, que le planteo desde una persona que no me dedico a los documentos audiovisuales, ¿no? Pero que sí que creo que eso ahí no haga más, porque estamos en la área de información, la sociedad de información y todo este tipo de documentos. Esta tesis es muy nueva, el tema es muy nuevo, se hacen muy pocas tesis de este tipo, pero que seguramente no va a ser la última, será la primera de una lista porque este es el futuro, ¿no? Lo audiovisual. Bueno, en cuanto a este tipo de cuestiones, ¿no? Lo que yo le quería plantear. ¿Está tan marcada la diferencia en el tratamiento de lo meramente sonoro y lo audiovisual? Es decir, es necesaria esa diferenciación, como presenta la doctoranda en la página 19, que ha tratado con diferentes especialistas responsables de archivos sonoros, audiovisuales, visita la IASA, etc., como sabemos que es archivos sonoros y audiovisuales, a Chris Clark de la British Library, que conecta con mi segunda cuestión, a la FIA, que es la Federación Internacional de Archivos de Audiovisual, pero siempre es esa referencia al audiovisual, ¿no? A mí me parece perfecto, ¿no? Y, además, nosotros podemos hacerlo así perfectamente. O sea, nuestro diccional enciclopédico de documentación de síntesis 2004, pues recoge ambas definiciones, lo audiovisual y lo sonoro, ¿no? Documento, además, incluso archivo audiovisual y archivo sonoro, ¿no? Con esa terminología que necesitamos revisar. Es decir, el planteamiento es correcto, ¿no? Y la autora lo recoge así, pero no sería una opción aceptable para México con la idea de maximizar recursos, de crear un aspecto mucho más amplio, una institución mucho más amplia, es decir, ¿es necesario mantener lo audiovisual apartado de lo sonoro? ¿O sería más interesante integrar estos tipos de documentales y así maximizar los recursos? Incluso se vendería solo todas estas funciones que ustedes realizan de difusión, de vender lo sonoro con los niños con la imagen, casi no sería necesario. Porque sabemos que acuden solos. Entonces, y usted misma, en su exposición, usa la imagen para cualquier aporte sonoro. Entonces, por supuesto, como sección dentro de lo que es la fonoteca y con esa salvedad de, nos interesa recoger todo lo de la radio, todo... Entonces, esas colecciones tan fantásticas que tiene, eso, necesito un tratamiento específico, pero ya que tienen ese centro, que han tardado tanto en crearlo, no sería pertinente recoger también y maximizar recursos en México de lo audiovisual, y ir hacia un centro multimedia que creo que lo proponía ya ahí, ¿no? que creo que cae por su propio peso, ¿no? Dejar una sección sonora y quizás ir hacia lo multimedia. Eso, simplemente, como esta visión integradora que tenemos aquí, justo donde estamos, en la Escuela de Madrid, no lo vamos a llamar así, pues los profesores López-Yépez, partiendo de Oler, tenemos la visión integradora del documento. Entonces, pues no sería necesario ese perfil tan exclusivo de lo sonoro, porque además, bueno, hay que mantener esos conjuntos documentales que tienen, que son históricos y que necesitan esa preservación, pero que, a la vez, los recursos sean mucho mejor aprovechados y, además, hacen algún tratamiento de lo audiovisual o recogen algún tipo de documento de este tipo. Yo, esa es mi cuestión, que no tiene nada que ver, casi con su tesis, pero bueno, es una propuesta, no es una idea. Y luego, también, esto que decíamos, ¿no? El tema de la ilusión entre archivística, bibliografía, esa ilusión tan, hablar de archivos es mejor, quizás, hablar de documentos audiovisuales o documentos sonoros, para que tenga ese aspecto, quitarle ese toque archivístico, porque no es exactamente así. Por ejemplo, cuando hablamos de discografías o de documentos que se han publicado, que se han editado, que tengan una copia o lo que sea, ¿no? O sea, cuando son las colecciones históricas que tienen, entonces, sí, podrían ser fuentes o archivos, y entonces, bueno, pues, cada uno, ya dentro de lo que es el esquema de la institución, pues, el tratamiento que requiera cada uno de estos conjuntos documentales. Pero, evitar un poco la palabra archivo y ir hacia documento sonoro o documento audiovisual, si en su futuro deciden ir por ahí. Bueno, la propia autora, además, hace esa tipología de los archivos sonoros, donde mete bibliotecas, museos, que, entonces, estaban hablando de bibliotecas, no de archivos. Entonces, dejaba hablar de documentación sonora, ¿no? Creo que sería más apropiado. Y, bueno, en cuanto a, bueno, pues esto, ¿no? Sería servicio de documentos audiovisuales, en vez de fonoteca. Ha dicho que las fonotecas que existen en el mundo son las de Francia, de los años 30, Suiza y ahora de México. Entonces, primero le veo un concepto muy francófono al tema, con lo de archivo sonoro. Creo que el mundo va un poco más mirado para otro lado. Justo de los que crearon las mediatecas, ¿no? Las mediatecas, eso. Pero, bueno, le veo ese aspecto un poco francófono a la historia. Y, en España, la mayor colección de documentos sonoros, creo que está, no sabía, en la delegada nacional. Y, como dice usted, entre 300.000 y 500.000 registros. Con lo cual, ahí hay un trabajo enorme que tiene que hacer esta gente, que no sé para cuándo van a dejar. Y que tampoco, a lo mejor, tenga mucho sentido, ¿no? Quizás, bueno, pues el uso, la difusión de este tipo de trabajos es lo que hará que esos sitios estén más vivos, y que tengan ese aspecto didáctico, el aspecto histórico de fuentes, o el aspecto más audiovisual, más de formación, etc., que le quieran dar a su centro, ¿no? Entonces, fonoteca, sí o no. Mejor, quizás, mirar hacia otros ámbitos un poco más actuales, ¿no? Yo le digo, fonoteca, los años 30, en Francia, Suiza, pues algo un poco francófono. Sé que México tiene mucha tradición, también, en este sentido. Pero que, bueno, que miremos un poquito más, quizás, a otros sitios donde se trabaja con documentos de manera más integrada, ¿no? Y, bueno, en cuanto a esto, que ya se lo dijo el profesor Comeche. En cuanto a la bibliografía, un poquito que se me ha quedado un poquito escueta, porque como todas las tesis tenemos tanta bibliografía, pero, bueno, que probablemente sea lo que hay. Entonces, quizás parte un poco de bibliografía más anglosofona, más de búsquedas o más de datos, pues, de revistas, y ese tipo de cosas. Y luego, lo que señalaba el profesor Comeche, ¿no? Para su publicación sería mejor que organizar a las fuentes, porque a las tiene un poquito sui generis, ¿no? Bibliografía, biografía, documentos electrónicos, página web, folleto, documento para la va. Bueno, pues, sería, yo, una idea, como le contigo a esto, pues... La organización podría ser bibliografía, legislación y normativa, fuentes institucionales. Pues, si me citen los documentos, los links de las instituciones. Pero bibliografía, donde ahí entra todo, ¿no? Artículos, publicaciones periódicas, por supuesto, congresos que hacía usted, conferencias internacionales hacia un apartado, pues, entonces, todo lo que es sui generis en esa primera parte. legislación y normativa, que, en este caso, merece apenas ser destacada. Y luego, las fuentes institucionales, pues, los links propios de las instituciones, y nada más. Y muchísimas gracias, y enhorabuena, de nuevo, por el trabajo, y a los directores también. Muchas gracias. Bueno. Bien, cuando, el domingo a las 3 de la tarde, en una playa del Mediterráneo, sonó el teléfono y vinieron al Profesor López-Dietes, pensé que no podía ser para nada bueno. Pero me equivoqué. ¿Por qué? Porque había perdido una muy buena exposición y una muy buena. Sí. Se lo tengo que agradecer, en fin. Al Profesor López. Bien, eh... Por mi parte, eh... Le quiero hacer una pregunta a las bases, un comentario, y una felicitación inicialmente, como te he dicho antes, a X-Costé, muy, 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 muy en su trabajo, y a otros en su trabajo lo pareció. Me parece que... Desarrolla la... Plantea un modelo de desarrollo de la biblioteca muy bien. Yo tenía una crítica inicial, que además creo que la hice en la primera comisión, y es una falta de reflexión sobre el objeto de trabajo de una fonoteca, que es el documento. Porque un documento, y en este caso un documento soloro, pues debería estar integrado por tres... Entiendo yo que está integrado por tres elementos muy distintos, que son contenido, soporte y formato. Sobre los tres... A los tres se refiere continuamente porque es imposible plantear una fonoteca, en todos los aspectos sin aludir a cuestiones de contenido, sin aludir a cuestiones de soporte, sin aludir a cuestiones de formato. Pero en ningún momento plantea, como si hace una definición de documento sonoro, y una serie de tipologías de contenidos de soportes y de soporte. Solo se refiere al soporte. Y de todas maneras decía que tenía esa crítica inicialmente. Cuando pongo a ver su tesis en profundidad y reflexiono realmente sobre lo que supone escribir sobre contenidos, soportes y formatos, diría que él esté queriendo que haga otra tesis así. Porque definir los contenidos sonoros, definir los soportes sonoros, definir los formatos sonoros, y todo lo que indica Juegos y 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 Juegos. Con lo cual no se lo voy a pedir y no lo consideren. Porque creo que de una forma o de otra lo he integrado. En todo caso, sí que la parte de soportes se le ha quedado corta. Cuando define los distintos soportes se le ha quedado corta. Yo recuerdo más soportes que he utilizado. Por ejemplo, el EP. Entre el EP y el SINGLE estaban los EP's. Los listos de doble vibración, que eran tamaño de SINGLE, pero duraban como el EP y con la TRE. Y entre el cassette y... Después hay una cosa que se llamaba Cartridge, que era un tímulo. Que eran unas cajas así de gordas con frutas metidas dentro con una calidad de sonido muy alta, pero que duraron un año. Por lo cual los que compramos un aparato de esos... Luego tuvimos que comprar otro aparato en el cual metías un cassette vulgar y te llevaba la cinta a la cabeza lectora. O sea, una estafa, una típica estafa de compañía diferente. Son distintos soportes. Pero bueno, el objeto de su tesis no es el documento sonero. El objeto de su tesis es un modelo de desarrollo en una fonteca y eso resulte excelentemente. Lo felicito por cómo otorga la importancia que tiene el sonido y la relación del sonido. Quizá uno de los elementos dentro de la comunicación no más despreciados, sino más desconocidos. Y eso que todos estamos continuamente utilizando sonidos y parte de nuestro entretenimiento se produce en forma de sonido. Todos tenemos música. Tenemos música en el móvil... Y, de hecho, ahora, como anécdota le diré, que para explicar ahora en clase lo que son los metadatos, a alumnos de primero que no tienen ni idea de qué significa metas, o qué significa chiquera, pero es un metadato que no saben de nada, es muy fácil explicarle qué es un metadato unido, un documento, cuando lo recibes, cuando tú te bajas una canción a través del emule y te pones el ordenador, ahí va por mi lámparo, aparece el título de la canción, aparece el género, aparece el cantante, aparece tal dónde estaba ese, esos son metadatos, que o los trae la canción incorporados o tu dispositivo accede a una base de datos y hacemos eso. Entonces comprendo muy bien el concepto de metadato que antes podía ser más difícil. Entonces, me ha gustado mucho esa defensa del sonido y esas posibilidades del sonido y ese planteamiento de difusión del sonido que, al fin y al cabo, es el verdadero objetivo de una acción, la difusión del documento, la valorización del documento. Me ha gustado también que desde el principio hay unos planteamientos éticos que hay un código de ética de la conservación, que hay además un epígrafe que lo buscaba expresamente y lo he encontrado sobre la ética de la digitalización y sobre la ética de la conservación del movimiento digital, porque en los distintos ámbitos de la documentación visual y de los ámbitos que conozco se están dando casos muy diferentes. En el ámbito cinematográfico se está dando un respeto absoluto por el movimiento digital, no se interviene prácticamente nada en él, excepto para preservarlo y se trata de obtener, se procura obtener un negativo de la máxima calidad para partir de la obtener copias y siempre procurando mantener el documento digital que no se toque para nada. En el ámbito de la fotografía pasa exactamente igual que en la fotografía antigua, pero en el ámbito de la televisión, que es el disparate más absoluto. La conservación del documento digital de televisión no existe, se digitaliza y se tira la basura. O bien se almacena en una caseta de obra de un granita en un aparcamiento a unos 58 o 60 grados dentro. Eso no es conservar, eso es mantenerlo ahí para tirarlo a la basura sin excusas unos meses después. O decirle a la documentación digitaliza esto, ¿cuánto? Es 100.000 horas, ¿cuánto tiempo tengo? Pues tienes 3 días para digitalizar las 100.000 horas. Lo que no me dé tiempo, lo que no te da tiempo. Entonces, en el ámbito de la televisión se está produciendo una pérdida patrimonial importantísima en la mayor parte de las televisiones. En la radio quizá no está siendo así, pero es que el sonido no ha estado ni bien comprendido ni parece que ha sido necesario. Entonces la aparición de este tipo de instituciones es especialmente especial. Y la suya es una de las instituciones importantes. Respecto a retos para el futuro, la verdad es que está complicado como está el... Porque la reflexión sobre el soporte indica que esto no va a parar. Porque tendría muchos productos en calderas así, esto no va a parar. La disociación ya definitiva de soporte y contenido ya se ha disociado. El sonido actual ya no tiene soporte. La sociedad clara tiene soporte, tiene soportes, tiene medios de transmisión, tiene dónde lo conservamos, cómo lo conservamos, en qué formatos. Usted parece captado por el formato web, parece que es el recomendado por IASA, hasta ahora. Hasta web. Dentro de poco nos dirán que ha salido un formato nuevo que es mejor que viene más salido. Y vamos hasta ahí lo que tengamos en ese sentido y pasaremos a todo. Porque claro, el D3, el D4, etcétera, etcétera, no son formatos de presentación, son formatos de así. Formatos de... formatos de distribución, formatos para internet. Bien, un poco más le quería decir, felicitarle, creo que ha hecho una tesis brillante. Y ahora, antes de darme la palabra, voy a dar la palabra a los doctores presentes en la sala, a los que también, desde luego, felicito. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Como manda la tradición universitaria, los doctores, directores, que no se han hecho, 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 no se han hecho. Como ha sido el proceso esta pandemia. Una defensa de mi programa, que es muy car Menschen, que ya le va a manejar, más de placer apasse cuatro años. Pero sí, quiero destacar tres cosas. El primer, que no se hacía act ந, pero en coasta en tiempos, que tienen estos trabajos en la gestación de la UK, para darle el conocimiento, y sobre todo un trabajo hasta ahora y médico, y biológico, y un sospecho que va a traer bastante, va a tener bastante trastorno. En segundo lugar, la doctoranda de Unión, que ha sido ratificada por los miembros de este tribunal, ha salido canalizar muy bien en el trabajo todas sus experiencias, su pasión en la que han destacado por el ámbito en el que están trabajando, y no solo ha mostrado lo que conlleva y contiene esa protega, sino que ha proyectado un modelo de desarrollo y mejora. No cabe duda que ha salido muy bien todas las experiencias, esa mirada internacional que ha hecho, esas encuestas que ha llevado a cabo con la prioridad, que han salido en el trabajo, y que yo considero que ha sido un punto de referencia y de relación, que ha tenido, por supuesto, el cuerpo básico del trabajo, de la presencia, de la decisión doctoral. Así que quiero destacar algunas de las capacidades que pudieron ser más de la doctoranda, la de abuelo de su trabajo, que han sido dos años, dos años, o algo más de dos años, y que, por supuesto, me ha dado la posibilidad de llegar a conocer facetas en el mercado, y de muchas de las personas. Primero, tiene una capacidad de trabajo, y capacidad vibratoria, porque, en realidad, nos ha enganchado con su tema. Tiene una capacidad que estas propiasis que se dirigen a distancia, que todos los que estamos aquí sabemos, tienen una gran dificultad. Bueno, es lo mismo, dirigir a un doctorando, o que puedes dialogar, conversar, tener una relación más derecha. Por lo único, el que te dice, son los doctorandos, que lo tenemos tratando, el que te dice, son los doctorandos, los doctorandos, que no están al diólogo, que están al diólogo, y que están al diólogo. en el correo electrónico. Digo esto porque a la hora de avanzar las previsiones ante audiencias, pues también es más complicado. Y también hay una cosa que notar más, bueno, por lo que hago es comentario. La capacidad de reacción y retroalimentación del doctorando o doctorando a criterias que tenemos cercanas, no es la misma que la doctoranda. He dicho que al permitir que la doctoranda ha salido a captar muy rápidamente todo aquello que los directores le manifestábamos. O sea, ha cumplido muy bien, ha captado muy bien en la idea que nosotros tenemos que hacer las transformaciones, los cambios, las interpretaciones que ha salido haciendo a lo largo del trabajo. Por tanto, yo también quiero felicitarla y sin haber escuchado a lo largo del trabajo. Porque en ese sentido, de verdad, que nosotros muchos, ha sido un trabajo de dimensión, yo creo que muy positiva, que nosotros tenemos aprendido mucho, y que ha dado la muestra, la talla, que ha sido esa entidad de rapidez en saber tratar y registrar inmediatamente los cambios en el trabajo. Bueno, finalmente, quiero agradecer al tribunal porque yo creo que han hecho unas aportaciones muy afinadas y de bastante conocimiento en el trabajo que se presenta. Por tanto, muchas gracias y que vamos a seguir la pensión bastante sobre el trabajo. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias por todos los comentarios que me alientan a continuar en este trabajo, que por azar desde el destino me llevó a encontrarme con los archivos audiovisuales primero y después con los archivos sonoros. Y en efecto ha sido una de las pasiones de mi vida y es uno de los ámbitos donde creo que más aportaciones se pueden hacer para la sociedad, considerando al archivo como una de las posibilidades educativas y culturales muy profundas y muy vastas. Además de agradecerles a ustedes como miembros del tribunal y amén de hacer las respuestas de los comentarios y preguntas que han tenido a mi formular, quiero agradecer a mis directores actividades porque permanentemente me han motivado y han estado alentando este trabajo. Ha habido diferentes etapas como en toda vida en donde a veces el exceso de trabajo, responsabilidades o situaciones mismas que nos entrega la vida hace que uno no pueda trabajar como debiera, pero ellos siempre han estado al pendiente y de una manera muy clara dirigiendo todo el trabajo de la investigación. Yo también he aprendido mucho y quiero agradecer también a la Universidad Complutense. Sé que es un ente que lo forman ustedes y que me dio la oportunidad de ser muy doctorada. De verdad y de corazón, muchas, muchas gracias. Y quiero también agradecer a Manuel Estaca y mi esposa porque él es el que me empujó a que optara por hacer este trabajo. Y a continuación quiero decirles a ustedes que en relación con las consideraciones de la reestructuración de la forma de la bibliografía, lo haré doctor por muchísimo gusto, las aportaciones que usted me dio son muy significativas y haré las recomendaciones que usted me indica. Así mismo, y en relación con los comentarios del doctor Caldera, quisiera decir que sí en efecto la documentación audiovisual y la documentación sonora son muy cercanas. La documentación audiovisual ha estado más presente en el estudio y en el trabajo cotidiano profesional que la documentación sonora. Sin embargo, esta segunda sí retoma muchas consideraciones de la documentación audiovisual. Tomo nota del libro que me sugiere. Y también quisiera comentar que en relación con el trabajo de la mía, he tenido la oportunidad de participar en algunas reuniones. No lo cité a profundidad, pero sí creo que coincido plenamente con usted que lo debo de tomar más en consideración. Quizá porque en la mía justo se reúnen los mundos audiovisual y sonoramente también expertos de las bibliotecas y que es muy importante considerar. En relación con la pregunta, esa pregunta que usted formuló es una pregunta que permanentemente me he formulado y además es el común del sentir de los archivos, conservar o no la vasta cantidad de documentos radiofónicos que se producen día a día. La respuesta como consejo de archivistas es sí. Yo también creo que sí. Coincido que implica retos en términos de espacio de almacenamiento para documentos analógicos, también para documentos digitales. Sin embargo, el riesgo que conlleva descartar un documento sonoro es muy alto. porque tiene que ver con estilos de producción, formas de producción, contenidos que pueden ser y reemplazarles. Que sea una diferencia con el mundo liberal es que yo puedo tener un documento sonoro que sea único. No hay una edición de un determinado número de populares y el riesgo que puede significar eso puede comprometer la integridad de un patrimonio sonoro. Es importante mencionar que sobre todo en Francia y en Holanda ya se están digitalizando los programas que se transmiten en vivo. Entonces, es decir, claro, estamos hablando de que el almacenamiento digital es diferente al almacenamiento analógico y que estas transmisiones que ya se están emitiendo diariamente ya se almacenan en sistemas, grandes sistemas de almacenamiento máximo digital. ¿Podría un archivo tomar algunas consideraciones de distinguir, por ejemplo, turnos en cabina? Hay veces que los locutores, en el caso sobre todo de las emisoras públicas, en el caso de México, tienen el turno de cabina que dura aproximadamente 4 horas y a lo largo del turno de cabina puede haber programas en vivo, puede haber retransmisión de música. Quizá en una estrategia para tratar de organizar bien el almacenamiento masivo digital, yo podría en esos turnos de cabina de 4 horas decir, bueno, si este locutor solamente se dedica a presentar música o hace comentarios que no vienen al caso, porque en algunos casos se ve así, yo puedo omitir esos turnos y nada más digitalizar los programas. Pero son decisiones muy difíciles que se tienen que hacer de manera, que se tienen que estudiar de manera muy clara y concisa. Pero en principio sí se tiene que digitalizar todo y conservar todo el material radiofónico y sí en una fonoteca nacional. En relación con los videoclips, los materiales audiovisuales no se resguardan en la fonoteca nacional, sin embargo, hay excepciones. Encontramos una serie de programas de video que se hicieron, que por alguna razón recuperaban la voz de Diego Rivera. Entonces, era la única forma de tener ese documento sonoro de Diego Rivera. fue necesario transferir los contenidos sonoros para guardarlos. Son situaciones excepcionales, pero el documentalista tiene que tener esa acción de poder identificar qué materiales tienen, en este caso audiovisuales, de los cuales pueda recuperar ese documento sonoro que es único. También es importante mencionar en relación con el problema terminológico, coincido plenamente. Yo creo que es uno de los grandes problemas en los cuales yo me enfrenté en la tesis y que sí creo que habrá que trabajar con mayor detalle y profundidad. Son, sin lugar a dudas, esas observaciones de la distinción de archivo y documento sonoro muy apropiadas para poder avanzar en este sentido de la terminología. Y la digitalización, en cuanto a la digitalización, sí impacta ya los procesos documentales. De hecho, a la forma de trabajo del archivo analógico, la incorporación de la tecnología digital cambia por completo los procesos documentales, cambia la responsabilidad de las tareas, por supuesto enriquece el trabajo, pero al mismo tiempo va a demandar de otras habilidades y de otros conocimientos de los mismos documentalistas sonoros. Esa sería la respuesta. Yo les diría que enriquece mucho, representa nuevos retos, nuevos retos incluso de formación. Y yo siempre he sostenido que el documentalista sonoro debe de tener una visión polivalente. Es decir, que debe de trabajar todos los procesos documentales, conocerlos a plenitud, debe de estar en capacidades también de operar las tecnologías, porque cada vez más las tecnologías no son solamente para los ingenieros, los tecnólogos, sino que deben de ser pensadas para ser utilizadas por los profesionales y resolver los problemas a los que nos enfrentamos cotidianamente. En cuanto a lo que comenta la doctora María de las Nieves, es por supuesto que el acceso del documento completo es una formulación que existió desde el momento mismo en que pusimos en marcha la biblioteca nacional. ¿Cómo hacer que más mexicanos puedan escuchar los documentos que forman parte de su patrimonio? La respuesta en ese primer momento fue crear la red virtual de audiotecas para llevarlos al pueblito más alejado a través de una computadora con una conexión en internet. En esta primera etapa estamos habilitando esta red sobre instituciones públicas, culturales e instituciones educativas, porque aquí hay una cuestión de derechos de autor. Tenemos que garantizar que los creadores de documentos sonoros se sientan seguros de que nosotros no estamos vulnerando los derechos. Tenemos que crear sistemas de seguridad, adaptar sistemas de seguridad para que la institución se comprometa con la biblioteca nacional a no copiar esos documentos a men de los candados de seguridad tecnológicos que existen. Entonces, esta es una situación que nos permite llevar el patrimonio sonoro, pero también ver todas las medidas pertenentes para cuidar que no se hagan copias piratas. Sin embargo, también si se dan copias de algunos documentos, es importante decirlo en la Fonoteca Nacional, cada vez más la realización de investigaciones históricas para tesis de comunicación, para tesis de historia del arte, etcétera, son permanentemente solicitados ciertos documentos sonoros que una Fonoteca Nacional. Desde mi punto de vista, eso sería el ideal. De hecho, la idea de generar una Fonoteca Nacional, tal como se ha modelado en esta exposición, es muy importante. Sin embargo, hay otros patrimonios también generados por los medios electrónicos o en otros soportes diferentes a los librarios que requieren ser resguardados. Sin embargo, en esta situación hay una variable ineludible que es la cuestión de los recursos económicos. Quiero comentar a ustedes que los costos de almacenamiento de un archivo sonoro frente a un archivo audiovisual son diametralmente opuestos. Es mucho más el dinero que se invierte para almacenamiento y para todo lo que es el tratamiento y la preservación digital de colecciones audiovisuales del sonoro. tomando en consideración que en los últimos años se han establecido ya tecnologías open source, porque hasta hace algunos años era carísimo, era impensable para los pequeños archivos tener estas tecnologías para administrar colecciones sonoras. Pero el caso audiovisual todavía es más alto el costo. De ahí que yo haya propuesto la biblioteca digital como una forma de garantizar que los contenidos sumados a los contenidos de la biblioteca nacional, los contenidos audiovisuales o incluso de documentos multimedia puedan formar parte de un todo con fines educativos y culturales. A mí me encantaría que pudiera ser realidad en algún momento en México se formuló la idea de hacer una biblioteca nacional. Sin embargo, por cuestiones presupuestales, por cuestiones políticas e incluso metodológicas este proyecto no fue posible, no se pudo concretizar. Por lo tanto, ahora el hecho de que México cuente ya con una fonoteca nacional cuyo modelo de trabajo ha sido incluso ha llamado la atención de Costa Rica y de Honduras recientemente es importante de considerar porque es una de las posibilidades de conservar ese patrimonio sonoro de nuestros pueblos, en el caso completo de América Latina, que hay muchos documentos que están y que yo estoy segura que si no se hace algo se van a perder en los próximos años. Entonces, doctora, la propuesta sería la habilidad de acreditar. Dado que los países no contamos con muchos recursos, es muy difícil conseguir financiamiento para la fonoteca nacional. Fue realmente una lucha muy difícil, muy difícil, pero los recursos que se obtuvieron pues bueno, fueron bien aprovechados para la creación de esta institución. En cuanto, si es mejor hablar de documentos audiovisuales, lo anoto correctamente y sí creo que la fonoteca nacional es una viable institución actualmente. Aunque quisiera comentar algo, cuando usted formulaba la pregunta, pensaba tanto en Costa Rica como en Honduras que están interesados en crear una fonoteca nacional. Quizá porque el modelo permite garantizar la preservación del patrimonio sonoro y además generar una institución cultural viva. Sin embargo, quiero comentar que el primer antecedente de un archivo de alcance nacional fue en 1928 en Italia con el sortimiento de la discoteca del Estado de Italia que justo hace un año acaba de ser transformada a un instituto periviene audiovisual que almacena tanto archivos sonoros como audiovisuales. Con esto quiero decir que sí, que es un camino al que pueden transitar las instituciones toda vez que pueda ver la certeza de los recursos y la claridad. Creo que en ese sentido la claridad conceptual de los procesos documentales así como la forma de operación de la misma es fundamental para el futuro de una institución. Porque bueno, en el caso de mi país hay ocasiones que surgen las instituciones y si no hay esta claridad conceptual muchas veces no llegan a buen fin. Que eso es una tristeza, ¿verdad? Pero es parte de la realidad que comento con ustedes. Sí modificaré la bibliografía en función de los comentarios. Y finalmente, en relación con los comentarios del doctor Félix, quiero decir que en efecto la tipología de los aportes es un tema muy vasto. Es un tema sobre el que sí es importante trabajar más. Yo he estado intentada hacerlo. Sí requiere, sí sería otra investigación que me llama mucho la atención y que posiblemente si las condiciones lo permiten lo puedan hacer. Incluso en México hay algunos coleccionistas que paradójicamente tienen pues muchos materiales, muchos tipos de soportes, en este caso sonoros. Que además es importante decir, sumado a la evolución de los soportes sonores, hay todo un sentido estético de los soportes y los equipos de reproducción sonora que formaría incluso parte de otra investigación y de los hábitos de consumo del sonido ligado a los equipos de reproducción sonora y que en fechas recientes en México se llevó a una exposición solamente de fonógrafos. Entonces, ver aquello era realmente emocionante por la belleza, pero además por la forma en cómo el sonido convocaba a un grupo de personas para que a través de banderas pudieran escuchar diferentes documentos que no duraban más de cuatro minutos. Entonces, eso mismo por sí ya es como tema de toda una investigación. Y por supuesto que hay muchos retos para el futuro, para el trabajo en los archivos sonoros, para el estudio y para el conocimiento de las universidades. Y bueno, pues eso es hasta aquí los comentarios que quería formularles y bueno, de nuevo agradecer su tiempo, su interés y su disposición. Muchas gracias. ¿Alguna más? Muchas gracias. ¿Alguna más? Gracias. Gracias.